No eres tu nombre, no lo he sabido nunca, ni lo quiero saber Pero te llamo a mi voz, para hablar de hombre a hombre Que soy yo, que soy yo, y amarte una mujer Mita que esto es casualidad, yo no soy de los pares Es tuya, pero también es mía, es más mía que es tuya Lo saben, es ahí Dios, pero si es que me quieren Como ayer te quería, que quizás mañana nos olvide a los dos Yo te llamo a mi voz, porque aprendiste al suelo, y para quererla amar Y ella en tu propia almohada, tal vez soy yo conmigo Y tú que no lo sabes, no la despertarás No importa lo que sueñe, déjala así dormir No sé ningún sueño, sin mañana ni ayer Que se airea de tu brazo, para toda la vida Y abrir las ventanas, tener el atardecer A veces en las noches yo te llamo mi amigo Yo que aprendí a estar solo para querer la paz Y ya en tu propia almohada, tal vez hoy ya conmigo Y tú que no lo sabes, no la despertarás Encontra lo que sueñes de ganas y no olvidar Yo seré como un sueño, si mañana ni ayer Que se irá de tus brazos para toda la vida Y a mirar a tu propia almohada, en el atardecer